Ya estamos en la feria cantando Sevillana Y de mi brazo va, y de mi brazo va Mi morena gitana Que te dejas brillar y en tu palama es transar Sus calles llevan nombre de los grandes toberos De los grandes toberos Sus calles llevan nombre de los grandes toberos Sus calles llevan nombre de los grandes toberos De los grandes toberos De los grandes toberos Pepeillo y Bermonte, José Lito y Sicuelo Pepeillo y Bermonte, José Lito y Sicuelo Y de mi brazo va, y de mi brazo va Mi morena gitana Que te dejas brillar y en tu palama es transar Vamos a ver estos rajeros de guitarra Rajeros de guitarra, repiques de palillo Repiques de palillo Rajeros de guitarra, repiques de palillo Repiques de palillo Repiques de palillo Repiques de palillo Un redobre de palma Bajo los padolillos Un redobre de palma Bajo los padolillos Y de mi brazo va, y de mi brazo va Mi morena gitana Que te dejas brillar y en tu palama es transar La feria y su alegría viven en la caseta Viven en la caseta La feria y su alegría viven en la caseta La feria y su alegría viven en la caseta Viven en la caseta con vino y manzanilla Se alegría viven en la caseta Y de mi brazo va, y de mi brazo va Mi morena gitana Que te dejas brillar y en tu palama es transar El amor El amor El amor El amor Gracias.